Que todo el mundo sabe hacer arroz blanco no lo pongo en duda. Hoy este vídeo es para mostraros cómo se puede hacer arroz blanco en el horno solar. Utilice 4 tazas de arroz, 8 de agua, 6 de oliva virgen extra, sal y 3 dientes de ajo. Y bueno, el procedimiento es bien sencillo. En la bandeja que trae el horno solar, que es una bandeja de un material ligero, yo coloqué lo que es el arroz, lo extendí bien para que quedara una fina capa de arroz. Todo por igual, para que se hiciera todo por igual. Corté el ajo en lámina, lo salté en aceite de oliva virgen extra y el agua la puse a calentar hasta que llegó a hervir. Y ya solamente queda montar la bandeja. La capa de arroz, sobre la capa de arroz puse los ajitos salteados con su aceite. Sobre estos ajitos y aceite un poco de sal y el agua, y el agua hirviendo. Todo esto me lo llevé al horno y en el horno se estuvo haciendo sobre unos 45 minutos. A la hora no llegó. Tenemos que tener en cuenta de que el arroz, los primeros minutos, contiene mucha agua. Y esa agua dentro del horno lo que hace es que nos empeña el cristal. Entonces el tiempo se ralentiza, porque ese cristal hay que irlo limpiando y cada vez que abrimos el horno, el horno pierde temperatura. Pero aún así el arroz se hizo, el arroz se hizo muy bien, muy rápido, dentro de lo que cabe una hora, no hay mucho tiempo, partiendo del hecho de que no estamos utilizando ni luz, ni gas, ni nada. Simplemente los rayos del sol. Quedó un grano tierno, entero, nada maltratado porque no se tocó en ningún momento el arroz. Y el resultado fue espectacular. Este arroz, parte de este arroz lo acompañé con un salteado de pollo y verduras y fue un plato muy, pero que muy rico.